Estás cansada Me dices que no somos nada Yo no puedo olvidar tu mirada Dime cómo me olvido de eso Estás cansada Me dices que no somos nada Yo no puedo olvidar tu mirada Dime cómo me olvido de eso Y atraparte Entre tu pared y miles de espadas Dime qué hago ahora yo con la luna Para ti yo tenía guardada Y tendré que salir a quemarme por dentro Y buscar sonrisas que no dicen nada Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Hasta que llegue mañana Es como atajo Para esquivar tus pedradas Ya no me creo nada y no No me creo tus sucias palabras Y esperaré a que llegue mañana Y tendré que salir a quemarme por dentro Y buscar sonrisas que no dicen nada Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Hasta que llegue mañana Hasta que llegue mañana Y tendré que salir a quemarme por dentro Y buscar sonrisas que no dicen nada Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Hasta que llegue mañana Hasta que llegue mañana Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Hasta que llegue mañana Hasta que llegue mañana Hasta que llegue mañana Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Hasta que llegue mañana Y volver a enredarme entre las piernas de Ana Y volver a enredarme entre las piernas de Ana